Hola chavales, que tal? Bienvenidos a InfoES, hoy os traigo un juego que este año cumple 25 años, es el No Bros, este juego juego yo cuando era más joven y vamos a contaros un poquito de que va el juego, es un pequeño muñequito que lo que hace es que va echando bolas de nieve y tiene que ir matando monstruos haciéndoles bolas de nieve congelándolo, vale, vamos a darle al play, tiene 50 pantallas y cada 10 pantallas te sale un monstruo, vamos a borrarlo y vamos a empezar desde la primera pantalla para que lo veáis, esta es la proceta que la vais viendo, vale, y con estas disparas y con estas saltas la idea es que de una sola atacada, de un solo golpe, matas a todos los bichos, vale, voy a hacer aquí si yo creo una bola completa, así, este bicho puede traspasar las bolas, si están completas, vale, ves si están así como que no están ni hechas ni deshechas, así entre medias no pueden traspasarlas o sea, yo me recubriría, ahora de un solo golpe es mato todas, ¿por qué matas todas? porque te salen los billetes que son estos que salen ahora, vale, son los billetes que si haces todo de un solo golpe te salen los billetes tampoco puedes enrollarte mucho en una pantalla porque tiene tiempo, entonces luego te sale una calavera que te tira fantasmas, a ver, uy, aquí me he fallado una, vale, luego hay tres pócimas, la pócima roja que te hace que vayas más rápido a correr, la pócima azul que hace que tires más nieve más fuerte más gruesa y la pócima amarilla que lo que hace es que tira la nieve más larga vamos a avanzar un poquito a ver si consigo conseguir alguna pócima para enseñarosla aquí estoy en el nivel 4, a ver si consigo aquí alguna pócima porque quiero enseñaros las pócimas la verdad es que es un juego que está bastante bien, hombre, es de cuando yo jugaba las partidas de las máquinas que costaban 5 duros, a ver, creo que iba con la pócima, no, no, que cuando costaban 5 duros, son las 25 veces y entonces echábamos ahí las partidas, pero lo he visto y como hoy cumple 25, hoy cumple, perdón, este año cumple 25 años pues he querido verlo a ver si sale con la pócima, mira esa es la pócima azul, la veis, ves, entonces ahora yo ahora disparo, ves, más corto, que quiere decir que hago nieve más rápido, a ver, un segundito que quiero, quiero conseguir, a ver, los he matado dos, quiero conseguir, eh, hacer, coger todas las pócimas y que veáis un monstruo, voy a hacer un poquito para delante del juego para que lo veáis, mira, aquí está la pócima varilla, ves, cojo la pócima varilla y ahora veis que disparo más lejos, ya estoy disparando más lejos, a ver si me sale aquí la pócima roja para que lo veáis, ves que ahora disparo más lejos y más grueso, disparo este, mato aquí, a ver si me sale alguna pócima, nada, no me sale, eh, bajar, eso es, no te vayas, ahí, venga, voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba, es que quiero enseñar a un lado todas las pócimas, entonces voy a matar, nada, no me sale, voy a hacer un poquito juego para que, a ver si me sale algo la pócima roja, vale, ya está la pócima roja, ves que ya voy mucho más rápido, a ver que voy para arriba, ahí, vale, me ha salido también la pócima verde, la pócima verde lo que te hace es que te hace ser gigante y matas a todos, ves que tengo la pócima roja, ahora voy mucho más rápido, entonces voy, eh, tengo posibilidad de que me pasen menos cosas, porque voy más rápido, aunque también hay que tener un poquito de tacto, porque si no vas demasiado corriendo, voy a avanzar, mira, la pócima amarilla, que antes es que me ha matado, mientras que estaba adelantando me ha matado, ya tengo, ya tengo todas las pócimas, la amarilla, la roja y la azul, voy a adelantar hasta hasta el primer monstruo, que es el de la pantalla número 10, vale, ya estamos aquí en el monstruo, como veis es este monstruo que va tirando unas bolas, va tirando aquí unas bolitas y me matan, y con estas bolas pues tengo que ir yo matándole a él, hay 5 monstruos, porque como hay 50 pantallas, cada 10 pantallas sale un monstruo, a ver... mira, ahí está la próxima roja otra vez, antes no salía, ahora sale 2 o 3 veces, vale, voy a darle, venga, ya le he matado, le matáis, ¿ves? voy a subir un poquito el volumen para que lo veáis, a ver si, voy a parar la pausa esto, un segundo, y voy a quitar para ver que veáis el volumen, voy a subir el volumen para que lo escuchéis, este es el volumen real del juego, ¿vale? mira como voy rápido, a ver, un segundito, hombre, es un poco retro porque claro, este año cumple 25 años, pero no está mal, lo he visto y luego empiezan los muñecos a ponerse más complicados, a dispararte bolas de fuego, a hacer cosas más complicadas, déjame bajar el volumen, a hacer cosas más complicadas, pues nada que os digo chavales, este es un juego que está muy bien, si os ha gustado denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter y hasta la próxima chavales.